¿Quieres activar la Two Authentificator Factor o dos factores de autentificación o autentificación de dos factores o como mierda le quieras decir? En este video te voy a mostrar como puedes activar la 2AF de Fortnite o de Epic Games o de Fall Guys o de cualquier juego que esté relacionado a Epic Games realmente. Así que vamos a venir a la tienda de Epic Games y les voy a decir que no sé, si se quieren comprar cualquier cosa ya saben que pueden venir y poner el código MATA con triple A en la tienda de Epic Games, Fortnite, Fall Guys, cualquier tienda. De hecho la de Valorant, cualquiera, cualquier cosa. Y ayudarme muchísimo poniendo el código MATA con triple A a la hora de comprar cualquier cosa como estoy haciendo yo acá en este ejemplo, por ejemplo. Ejemplo, por ejemplo, sí, efectivamente MATA es muy inteligente y por eso deberían usar su código. Como pueden ver ahí lo ponen, compran y realizan la compra seleccionando un método de pago, el cual no voy a hacer porque realmente no sé ni qué clique para comprar. Ahora sí, vamos a hacer la idea de Epic Games y vamos a venir a la página de Epic Games. En este video vamos a tratar sobre todo esta página, esta paginita que es, bueno, ustedes vienen a la tienda oficial de Epic Games y le dan arriba a la derecha, que de hecho se parece muchísimo al launcher, es prácticamente la misma interfaz. Le van a dar arriba a la derecha a donde dice cuenta. Simplemente así de sencillo. Yo me creo una nueva cuenta, ya saben, para poder hacer este video porque si no, bueno, no podía básicamente porque ya lo tengo activado en la otra cuenta. Y lo primero que les voy a recomendar o voy a aclarar es que no tengan el control parental activado. Que sean mayores de edad, si no tienen el control parental desactivado, o sea, lo tienen activado, pueden ver un video arriba a la derecha que les voy a dejar de cómo desactivar el control parental. Simplemente para poder mejorar su experiencia en los juegos y poder tener todas las funciones perfectas. Bueno, como pueden ver yo me llamo EEEE3D. Vamos a venir a contraseña y seguridad una vez en este apartado y vamos a bajar hasta la parte del fondo, básicamente que dice autentificación en dos pasos. Tenemos aplicación de autentificación de terceros, que sería Google Authenticator, desde un celular. Autentificación por SMS, que sería un mensaje al celular. Y autentificación por correo electrónico, que sería un mensaje al correo electrónico. Yo realmente recomiendo muchísimo esta. Es prácticamente, si no es la mejor, es la mejor. Y punto, es la mejor. Hagas lo que hagas. Lo único bueno que tiene es que, supongamos, el correo electrónico. Lo único malo, mejor dicho, que tiene es que si te roban el correo electrónico, cagaste prácticamente. No tenés forma de chequear que sos vos. Ahora, si te roban el celu, lo mismo con los SMS. Pero bueno, es así de sencillo. Simplemente háganlo con lo que se sientan más seguros. Si su celular sienten que nunca se lo van a robar, háganlo con el celular. Y que contenga un panda en una sala de estar. Uy, para, re difícil, boludo. Full específico. Bueno, supongo que sí, ¿no? No sé, la verdad. Encima están todas Blu-rayadas estas imágenes. Full complicado, boludo. Creo que lo hice. ¿Lo hice bien o no lo hice bien? La puta madre, no lo hice bien, boludo. Bueno, nada. Lo voy a hacer con la autenticación de terceros. Porque esto, literalmente, se me está buggeando el CAPTCHA. Pero mal. Así que lo voy a hacer con la autenticación de terceros. Y fue. Lo que yo les decía. Si saben que no les van a robar el celular, háganlo con la del celular. Y si saben que no les van a robar el correo. O se sienten más seguros con el correo, háganlo con el correo. Y listo. Es así de sencillo. Ahora, yo voy a escanear este código QR. No lo intenten escanear desde sus casas. Porque básicamente, seguro les dice que ya lo escaneé yo. Y ahora me tira el numerito. Yo, con el numerito, lo pongo por acá. A ver, donde lo tengo. Es este de acá. En mi activo. Y ya estaríamos. Tenemos todos estos códigos de copia de seguridad. Que yo les recomiendo descargárselos. Por si les pasa algo en su celular. Esta sería la segunda opción. Si les pasa algo en el celular. Para que no les roben absolutamente todo lo que tengan en su cuenta de Epic Games. Si les sacan el celular, ustedes ya no van a poder chequear que son ustedes. A no ser que tengan estos correos electrónicos. O bueno, estos códigos electrónicos. No correos. Nada que ver. Dije correos sin querer. Acá le vamos a dar a hacer click. Por si ya lo sacamos y lo perdimos. Acá le damos a haz click aquí. Y los recuperamos. Y los tenemos. Después podemos darle a generar códigos nuevos. Pero estos que descargamos ya no servirían. En el caso de generar unos nuevos. Como pueden ver, son todos diferentes. Así que nada. Esto sería todo ahora mismo. Ya tendrían activado todo. En. Tendrían activada las dos factores. Autentificación. O dos authentication factor. O como mierda se les diga. En Fortnite, Fall Guys, Valorant. Lo que sea. Ustedes ya saben que si lo hacen con una cuenta de consola. Bueno, primero tienen que vincular la consola acá. Si necesitan que haga el ejemplo con una consola. Con una cuenta de consola. Yo hago el ejemplo con una cuenta de consola. A mi no me pasa absolutamente nada. No tengo ningún problema. Así que nada. Con esto me pido. Suscríbanse. Denle like. A la campanita. Y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. Chau. Les recomiendo mucho alguno de los dos videos que les salen en pantalla. Que tienen el código Mata Contribulada en la tienda de Fortnite Epic Games. O cualquier cosa.